Con la presencia del director general del SENA, Carlos Mario Estrada, quedó en firme la construcción de la gran sede de esta institución técnica y tecnológica en el Oriente Antioqueño. Igualmente, el director ratificó que en el municipio de Río Negro se construirá otra sede de características inferiores, pero igualmente con el fin de brindar educación técnica. Para anunciar oficialmente la vinculación del SENA a esta importante región del Oriente Antioqueño. Por ello, me es supremamente complacente anunciar que vamos a construir en el municipio de La Ceja, gracias a la gestión del doctor Nelson, gracias al apoyo decidido del Consejo de La Ceja, que por unanimidad decidió entregarnos ese lote de 13.000 metros cuadrados para que el SENA desarrolle allí una de las infraestructuras de formación más avanzadas de todo el país. Va a ser una inversión de 20.000 millones de pesos. Además, se anunció en el municipio de Marinilla la construcción de una tecnoacademia por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje. Lo mismo, tanto el alcalde, el doctor Nelson, como el alcalde de Río Negro, el doctor Rodrigo, como el alcalde de Marinilla, el doctor Gilardo, aportaron los terrenos para que el SENA desarrolle las infraestructuras. Con ello ya nos estamos sentando los equipos técnicos para definir cuáles son los programas, cuáles son los servicios con los cuales vamos a desarrollar en esta sede. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen la vocación económica de sus municipios. Ellos son los que están soñando qué quieren, qué desean, que sus jóvenes estudien, que el ciudadano a pie estudie. Entonces, el tema de programas, el tema de servicios lo estamos estructurando. Yo sí les he dicho a los tres, hombre, piensen en el tema de la Cuarta Revolución Industrial. Pensemos en temas como el código fuente, es decir, el lenguaje de máquina. No hay desempleo. Un joven del oriente antioqueño que estudia lenguajes de máquina como Java, Javascript, Python, .net, HTML, C, C++, en este momento el salario de ingreso es 3 millones de pesos. ¿Cuántos jóvenes vamos a formar entonces en estas sedes, en estas tres sedes que va a desarrollar el SENA en los próximos dos años y medio? Con estas tres nuevas sedes, el oriente de Antioquia se convierte en una de las regiones del país con mayor presencia de educación técnica y tecnológica, dada en este caso por el SENA.